Pristine Seas Galápagos de National Geographic La remota isla de Walt, al norte del archipiélago considerado uno de los mejores paraísos del buceo en el mundo fue la siguiente parada del Argo Un primer buceo allí dejó emocionado al Dr. Enric Sala, líder de la expedición quien se refirió a que estos días quedarán grabados en su memoria para toda la vida Primer buceo en Walt, extraordinario, este lugar es increíble vimos tiburón silky, 50 tiburones martillos, águilas moteadas, trevally, delfines, barcos enormes el lugar es uno de los lugares top 10 en el mundo este sitio es patrimonio de la humanidad tenemos 3 días en Walt y 4 días en Darwin y seguramente va a ser una de esas semanas que nos acordaremos toda la vida muy importantes noticias se esperan para los próximos días de la expedición Pristine Seas Galápagos de National Geographic ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!